Si pudiera convertir Mi pensamiento en un hecho Si pudiera revivir Aquel amor en tu pecho Qué feliz podría ser Qué feliz podría vivir Si pudiera convertir Mi gran amor en tu vida Y aunque debo aceptar Que ya nada es verdad Aunque quisiera creer Que todo es realidad Y poderte besar Abrazar y mirar En tus ojos el fuego de amor Y aquí solo en mi cuarto He llorado en silencio Me he perdido los labios Porque yo no he dejado de amarte No os siguen No os siguen No os siguen No os siguen Me he perdido Y aunque debo aceptar que ya nada es verdad Aún quisiera creer que todo es realidad Y poderte besar, abrazar y mirar En tus ojos el fuego del amor Y aquí solo en mi cuarto He llorado en silencio Me he mordido los labios Porque yo no he dejado de amarte Y aquí solo en mi cuarto Y aquí solo en mi cuarto